...que es donde tendrá la máxima dificultad. Hoy, por lo que hemos visto, Laura ha demostrado que hay que contar con ella, sobre todo en la actualidad. Y es Virginia González, de la Federación Catalana del Club Barcelonés, la que está haciendo su ejercicio obligatorio en estos momentos. Casi la vemos fallar en un elemento que se puede considerar sencillísimo, un saltito gimnástico, pero como la dificultad, decimos, está ahí en esa anchura, hay que tener mucha precisión. No hay elemento que, por muy fácil que sea, se deba descuidar. La forma de trabajar es bastante correcta en este aparato. Está sacando partido a sus condiciones. Y la verdad es que el ejercicio es bastante bonito, está bien interpretado. Se aprecia diferencia entre la forma de trabajar de otras gimnastas y ella. Y ahora la salida de mortal con giro. Muy bien. Virginia González ha demostrado, como dijimos ya en otro aparato, que la gimnasia senior tiene un buen nivel. Ya tenemos la nota de Laura en la barra. 9,65. Que hacen un total en la jornada de hoy de 38,35 puntos, con lo cual se coloca en esa segunda posición en la categoría senior primera, mientras que la tercera posición la mantiene Alicia Fernández con 38,275. En cuanto a las juveniles, pues, falta por conocer, no sabemos todavía la nota que ha sacado Cristina Fraguas, pero sorpresa, porque Sonia, después de esa actuación no muy brillante en la barra en la que conseguía 9,30, se ha igualado en puntuación con Ruth Royan, que es otra jovencísima.